del debate de primeras autonómicas, aquí el formato es muy parecido a la primera parte pero intervienen pues los cabeza de lista. Entonces hay igualmente dos bloques temáticos, el primero de propuesta política y acción institucional y el segundo de proyección de estrategia a largo plazo. Igual que esta mañana la idea es que, bueno, en el orden que se ha establecido tenéis más o menos para intervenir unos cinco minutos, trataremos el primer bloque y después hacer una segunda ronda para tratar el segundo bloque. Os repartiremos ahora los papeles para que podáis anotando las preguntas y igual pues al final, según lo que dé de tiempo, intentaremos contestar al máximo número posible. Para comenzar, yo diría que hicierais una breve presentación cada uno, ¿vale? Es un momento en un minutito y ya comenzamos con el primer bloque. ¿Qué pasa? La gente, ¿no? Es la gente? Sí, podéis. Así ya seguimos, poden sentarse. Bona vesprada a todos. Yo sóc Robert Martínez del Mau y vinc a presentarme a estos primarios para ser candidatos a la presidencia de la Generalitat. Podría, en primer lugar, hacer dos menciones muy rápidas. Una es a Enric Plá, que podría haber estado antes, pero, lamentablemente, ha tenido un acto en Minerós y ha podido estar físicamente, pero sé que lo he estado despertado. Eso es importante saberlo, porque él también me va a hacer la nuestra candidatura y es la opción importante así a Castellón. Y en segundo lugar, quería agradecer a la gente de Castellón esta meravillosa oportunidad de poder compartir con ellos y el hecho de que me hagan la sorpresa durar tarde en Verdes, que ha sido espectacular, porque efectivamente hoy es el miro aniversario. Como es que diga, es que es el miro aniversario. Y también quería agradecer a la gente de los Rangers y yo el hecho de que estuviera así. Yo soy mariner, soy de las marinas, al norte de la provincia de Alacant. Mi padre era de Nicer, mi madre es de Uraína, yo no sé de Uraína, he vivido toda la vida en Xavia, en el cap de la nau. Soy una persona de la marina, de los estados de la marina. Familia obrera, mi padre obrero, en el puro sentido del concepto obrer, es decir, quien obra, quien hace casas, mi madre cuinera, mi padre Fuster, el otro padre Raymer, es decir, que abrador. Es decir, yo vinc de la tierra, el más profundo de la tierra. A mí me han dicho un día que nunca llegaría, cuando estaba en la universidad, tenía de 7 años, muy jovenero, y quería hacer carrera universitaria, me han dicho una vez que nunca podría ser profesor de la Universidad de Valencia, porque a esa universidad solo llega la ley. Y yo ahora mismo soy profesor titular de la Universidad de Valencia, y doy clases, soy doctor, doy clases para todo el mundo, he llevado un currículum gran de investigación, y estoy muy orgulloso de haber nacido en VAS y de llegar a ser profesor en la universidad. Y estoy en Podemos, en Podemos, porque Podemos es el único partido que puede llevar un proyecto de emancipación en este país. Es un partido democrático, es un partido que prend las decisiones de acuerdo, de formas argumentadas, de batidas, conforme estamos haciendo ahora mismo, y por tanto es el único partido en el cual yo podría presentarme a candidato de cualquier otra cosa. El recorrido en Podemos y acabo ya, es muy rápido, yo iba a ser nominado senador suplente, por las cosas valencianas, suplente de Pilar Lima, y después iba a ser diputado en el Congreso de Diputados en las elecciones de desembre del 2015. Después, cuando se van repetir las elecciones, entonces conoce la historia, ¿no? Ya no iba a poder presentarme por razones personales, que tenía que ver en la salud familiar de con mi padre. Ahora que Serraols ya no están, si voy a presentarme para tornar a un primer lugar dentro de la política valenciana y estatal. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que agradecer la presencia, porque la verdad es que estar luchado por la tarde aquí es placentero, pero también es difícil porque todas y todas tenemos una vida, unas más aparcadas que otras, por eso de meternos en el laberinto de la política, pero que se hace con mucho gusto, muy a gusto. La verdad es que quiero agradecer a cada una de vuestras y vosotros vuestra paciencia y vuestra presencia aquí. Yo soy María Jiménez García, soy la cabeza de lista y también miembra del cuerpo de lista de la candidatura Renáis Podem, al País Valenciano, la candidatura con la que queremos hacer renacer Podem a la nuestra comunidad, a llegar al esport, si tú quieres ver que no, a llegar a la presidencia de la Generalitat. Nací en Valencia capital, en el clínico, sanidad pública siempre, pero bien es cierto que llevo 43 años, que son los años que tengo viviendo en Puerto de Sagunto. Desde los 9 años, lo he dicho esta mañana y lo volví a repetir, lo que va en mi ADN, sé lo que es luchar por el pan en mi familia, sé lo que es estar precaria, sé lo que es estar indignada, sé lo que es estar en las manifestaciones, poner bañitos, saltándonos las pelotas de goma porque Altos Sonos del Mediterráneo se cerraba y de hecho se cerró. Y esto ha hecho que él abre en mí mi personalidad y mi inquietud política y creo que gracias a, por desgracia a los tierras de los Altos Sonos del Mediterráneo, pues estoy aquí hablando a vosotras y a vosotros que os considero y siempre seré mi familia política. Bien, aparte de ello, de mi vivencia soy licenciada en Historia del Arte, pero también he sido camarera, he fregado escaleras y he sabido lo que es cobrar 300 euros al mes o nada. Entonces creo que eso influye más en mi indignación todavía y querer todavía llegar más a lo que son los apriles de las cortes. Yo tengo ya, digamos, una sobrada experiencia en el Ayuntamiento de Sagunto, estoy con el equipo de Gobierno en un cuatipartito y llevo concejalías tan pequeñitas, tan figuradas, tan feministas como es Igualdad y Participación Ciudadana, entre otras. Llevo también Universidad Popular, Acción Cultural, Sanidad, Consumo y Cementerios. Mi candidatura es rebelde de verdad, feminista de verdad, diversa, plural y completamente abierta. Yo soy una más en mi lista, aunque vaya también de cabeza de lista, también fui y soy cuerpo de lista, y a mis compañeras y compañeros las que están aquí y las que me están viendo por allá, sin vosotras y sin vosotros no somos nada. Entonces, a mi candidatura y a todas las bases, renáis Podem porque el Renacimiento, como buena historia de verdad, tiene que surgir y asaltar el tablero autonómico. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí y por la presentación de este acto. Yo soy Ángels Baró, del Baix Vinalopó, concretamente Elx, y estoy aquí en Podem, desde el 2014, desde que comenzó Podem, militar en un cercle, en un cercle de Elx, cuando había un cercle. Después de la, de la estrategia de hacer el cercle de Barre en las grandes ciudades y tal, entonces, desde eso estic en el cercle un poco de menos, siempre, se dice. Y desde ahí, por venir, reunirnos periódicamente y hacer, pues, algunas cosas políticas que nos dejan hacer, ¿eh? Porque somos del sector exclus. Y los de los otros, bueno, así biográficamente, soy madre y fila cuidadora, profesora de Ética y de Filosofía en secundaria en un instituto del barrio, del barrio de Carrús, donde destaca la diversidad cultural que tenemos, que es propia del barrio. Nos desigua una cosa a banda. Bé, aquí en Podem, bueno, a banda del treball per al matí, de cuidar, de ser cuidado, pues, pues, por la vesprada y cuando toca. El temps que tengo llibre es dediqué, sobretot, he dedicat, ¿no?, a la militancia en el feminismo, sobre parte, un grupo de líderes de la plataforma feminista, y, también, al tema de la reivindicación del país, la defensa de nuestra lengua y nuestras lenguas, ¿vale? Respecte de... ¿por qué estoy aquí ahora? Pues, vamos a considerar que en estas primarias también había de haber un grupo o un equipo que hicieron las cosas de una manera diferente. Nosotros les vamos a proposar hacer la práctica feminista. No solo decir que somos feministas, tenemos de cap de llista una mujer en las tres circunscripciones, no sé cómo es decir eso, pero la idea es que en las tres circunscripciones de cap de llista una mujer también, y así tenemos a Lídia Peralacán, a Txús, por cierto, un saludo a Txús, que saludo a Txús, que saludo a Txús. Y que ahora estaré aquí, pero estos ritmes tan frenéticos, en esta organización del afecto a la salud. Bien, y por la parte de Castelló tenemos como cap de llista a Mónica y también a la compañía Mónica. Pero no solo eso es ser feminista, también es hacer prácticas de feministas. Desde que todos los feminismos tampoco son iguales. Desde una perspectiva feminista consideremos que todos somos iguales. Y que volíamos hacer una lista en horizontal, en contra del vertical. Es verdad que somos un grupo divers y no arribábamos a estar todo el mundo de acuerdo en esta idea de la llista vertical que proporcionaron como sistema el orden alfabético del cognom. El primer cognom. Y bueno, pues había gente que no estaba así muy, no estaba muy d'acord. Finalmente consensuaron por consens decidir quién ocuparía los dos primeras líos de la llista y después ya por el orden alfabético. Porque queremos remarcar la llista horizontal. Después, en un papel no se puede reflectir porque en un papel hay que ponerlo en vertical. Pero bien, los objetivos. Por otra parte también, en fugir, en fugir, y por eso estamos aquí, en fugir de estas maneras competencias de portar en adelante los primeras. Somos conscientes que buena parte de la desfeta de los segles te mueven a ver con las primeras primarias autonómicas. Y la manera de hacerlo. No solo la izquierda de la Generalitat, sino también las internas autonómicas y municipales que, por el sistema que van portar en adelante, portaban un grupo guayador y la resta esclosa. Porque era inmodesta, ¿no? Porque, claro, la gente se enfadaba y protestaba. Y si está a protestar, no se molesta. No sé si me estoy pasando. Sí, me callo. Me callo. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el primer bloque, que es el de propuesta política y acción institucional. Tieneis en el mismo orden que es establecido, ¿vale? Unos cinco minutos cada uno para postar intervención. Bueno, pues muchas gracias. En este primer bloque yo voy a comenzar con un principio que tengo que experimentar, que es el principio de unidad. Bueno, davant Podem vol ser una candidatura de unidad, vol ser una candidatura de majories, vol ser una candidatura guanyadora amb tota la legitimitat darrere d'un partit unit. Y, por tanto, es muy importante que entenguem, y eso es una cosa que ya he hablado personalmente tanto en Ángels como en María, que entenguem que pasa lo que pasa en los resultados de las primeras elecciones, todos tenemos que ir a una continuación y todos tenemos que entender que para quien realmente estamos aquí es para la gente. Por tanto, la gente que se necesita, se necesita unirse. Lamentablemente, Podem, así, tener los medios de comunicación, por las cuitas internas, por las diferentes divisiones, y eso se ha de acabar. Nosotros ahora tenemos por delante un reto muy importante, que son las elecciones autonómicas y locales, y posiblemente las elecciones generales, y tenemos que mostrarnos como un partido fort y único de cara a esas elecciones. Porque la gente es necesaria. Dito esto, quería plantejar quines son los echos del programa de Endavant Poder. Nosotros plantejaremos a la candidatura, desde la candidatura plantejaremos un programa basado en tres echos que consideremos fundamentales a la hora de governar y de poder aplicar políticas transformadoras, que es, en primer lloc, el govern, en segundo lloc, el feminismo, y en tercer lloc, el bon vivir. El govern. Está claro, y hoy ha habido algunos candidatos que lo han explicado, yo creo que muy bien, este matí, está claro que posiblemente, en el momento en que se va a prendre la decisión de que no entrávamos a entrar en los governos, posiblemente, posiblemente, vamos a prendre la mejor decisión posible. Éramos un partido jove, acabávamos de entrar, teníamos encara molts retos que solucionar, y, por lo tanto, era muy difícil entrar en los engranajes del govern en los cuales seguramente nos habrían menjado. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Hoy en día, ya portamos mucho trabajo de arriba, tenemos cercles consolidados, tenemos visiones de govern consolidados, y una cosa está clara, allí donde hemos gobernado lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho mejor que los otros. En segundo lugar, a más a más, recordad que las políticas transformadoras, que es por la cual podemos, Podem no van a ser como un lugar donde simplemente estar un rato, o participar un rato, o hablar un rato, Podem van a ser como un movimiento transformador para aplicar políticas públicas que creen bienestar y felicidad a la gente. Y eso solo se puede hacer desde el rato. Es decir, solo en el momento en que tengamos capacidad de acción, Es cuando podremos aplicar políticas emancipadoras y podremos hacer que la gente visca en mejores condiciones. Y de hecho es lo que ha pasado. En el caso valenciano en particular, Muchas de las leyes que han traído las nuestras parlamentarias y los nuestros parlamentarios Lo han hecho porque formamos parte de una mayoría que finalmente nos producía la capacidad de poder traer en adelante estas leyes. Y recordad que no es igual que gobernemos nosotros a que gobiernan los otros. No es igual. Porque si gobiernan los otros, gobernaran por la misma gente de siempre. Gobernaran por los banquers, por la gente que porta caballos de dinero de arriba, por la gente de familias que no saben, como comentaba antes María, que no saben el que es tener dificultades para llegar a fin de mes. Gobernaran por la ley. Nosotros no gobernaremos por la ley. Nosotros gobernem por el pueblo, porque nosotros somos la gente. Som el pueblo. Y gobernaremos por el pueblo. Por tanto, es fundamental que entenguem la importancia de gobernar y de guanyar la generalitat. ¿Lo ves que tenéis un minuto? Caramba. Bé, pues aleshores vaig que cortar-me molt. Pensaba que eren 5 minuts que teníem. En segon lloc, ho hem de fer amb feminismes. Els feminismes buscats des d'un punt de vista, no simplement d'incorporar la igualtat material de les dones, sinó de transformar culturalment el patriarcat. És a dir, aplicar polítiques iguals a una situació de les dones que és desigual, només serveix per aprofundir la desigualtat. Per tant, el que cal és canviar patrons culturals i buscar mecanismes de emancipació de la dona que vagin més enllà de la pura igualtat formal. Per això incorporem el feminisme com una de les característiques més importants de la nostra candidatura. I en tercer lloc, el bon viure. Això és molt important d'Amèrica llatina. Jo, per tant, he passat molt de temps en Amèrica llatina, he participat en la redacció de les últimes constitucions més avançades d'Amèrica llatina, el cas equatorià de l'any 2008, el cas bolivià de l'any 2007, i aquí s'incorporen alguns elements tan importants com el suma camanya o el suma causa, que és el bon viure. El bon viure significa viure en armonia, viure a gust, viure bé amb la gent que estimem, saber que van a preocupar-se per nosaltres i que tenim un estat que ens respon a les nostres necessitats. Si plantegem que hem de governar fer-ho emancipatoriament per a que les dones arriben a un nivell d'eliminació del patriarcat i ho hem de fer per al bon viure del poble valencià, aleshores podem dir que endavant podem. Moltes gràcies. Profe, pregunta de Xamén. ¿Esto és todavía propuesta política i acció institucional? Sí, estem en el bloque 1. Propuesta política i acció institucional. Como estigui en vreo de siesta, pues en el bloque 1. Vamos a veure, nuestra propuesta política i acció institucional està en el sentit de que todavía estamos en un proceso de primària. O sea, és imposible todavía marcar un programa cuando todavía no hemos entrado en las instituciones. Entonces, obviamente, tenemos líneas moradas, líneas seguramente muy cercanas y muy similares, pero con sus notables diferencias. En René Spoden, desde luego, lo combatimos desde la cabeza y punto de lanza, que es una mujer, pero es que no solo es una mujer, es que es feminista, es que es una mujer que combate desde el activismo desde que era niña. Entonces, esa es nuestra punta de lanza y que, además, esta mujer, pues arrastra detrás una candidatura verdaderamente hecha demasiado de frutas, permitidme el término porque acabo de comer, diversa, plural y muy, muy integradora, nacida de un consenso y de unas primarias antes de nuestras primarias, votadas democráticamente. En nuestra candidatura, firmadas de un manifiesto que aboga por el relacionamiento o el relacionismo de Podem, aboga por la participación abierta y democrática de verdad. Y en esta suma hicimos una reunión y allí se pudo haber sumado cualquiera. En cuanto a propuesta institucional, el dicho tiene que verse en las primarias, en los resultados, y después comenzaremos a trabajar. Pero comenzaremos a trabajar conectadas y controladas con la gente. O sea, no podemos hablar de saber si vamos a gobernar o no, si todavía no hemos ganado y sin habernos consultado a nuestra gente, a las bases. Consultármelo a mí como base y consultárselo a la gente como base. Es imposible tener ínfulas, que están muy bien, a mí me encanta leer, pero las fábulas en el sopo, no todavía aquí, ¿no? Entonces tenemos que escuchar, tenemos que seguir siendo humildes y acoger todas las reivindicaciones de las bases y entonces, solo entonces, decidiremos qué proyecto y qué propuesta política y qué acción institucional tiene. Muchas gracias. 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 Aplausos. De preparo de María Oberta, nos gracias a mí, me he encendido con Flumer, con sus compañías seguramente, de portar en davante el programa electoral que hay entre todos los dos. Y ya comenzará a hacerse la etapa de, me han comentado este matrimonio, que ya comenzará la etapa de poder aportar propuestas. Nosotros en tres asambleas que vamos a hacer más o menos simultáneas en los comandos del nord, del sur y del centro, vamos a hacer propuestas y vamos, de cierta manera, consensuar también quina línea política vamos a durar y lo que haremos será participar en la elaboración del programa electoral aportando las propuestas que hemos acordado durante la vida. Nosotros hacemos una análisis de la situación del País Valencià y por una banda queremos remarcar que el País Valencià es un país multicultural desde los seus inicios. Aquí siempre hemos convisado gente de diversas culturas, diversas religiones y diversos costums de vivir y hemos convisado unas veces bien y otras veces no también. Yo creo que ahora es momento de reivindicar la nuestra multiculturalidad que forma parte de nuestra identidad valenciana y también de reivindicar la nuestra lengua, la lengua valenciana, como una hernia vertebradora de toda la diversidad cultural que tenemos en el País Valencià, sin excloure las otras lenguas. No solo el castellano, sino todas las lenguas que se parlen aquí, al País Valencià, que ven, se parlen aquí y ven, se parlen aquí y ven, se están aquí. Consideremos que son valencianes todas las personas que vivimos aquí. Vivimos y trabajamos o estamos en la tur, pero estamos aquí. Aleshores, desde esta perspectiva, tenemos interés en aceptar desde Podem la lucha antirracista. Una lucha que es muy importante porque, me supone que vosotros, como yo, o lo que me pasa a mí, lo pasará a vosotros, veiem entre el que no es terminan o escoltem comentaris que no están junto al racismo. Es un ámbito, un tema que entén, que Podem ha d'encapsalar, no? Això per una banda. Per altra banda, també observem, i això ho observa qualsevol, que després d'aquesta crisis que no s'ha acabat encara, nosaltres sempre estem en crisis, les de baixa. Entre dalt, unes vegades estan en crisis i altres no. La seua crisis quina és? Que no guanyen tals diners com abans, però continuen guanyant diners. La nostra crisis quina és? Sempre la mateixa. Sempre estem apurades que no arribem, que no arribem, que no arribem. I això què es produeix? Patiment, patiment i malalties. Aleshores, el bon mío, el que deia Rubén, nosaltres li diem, nosaltres dic, jo, no, i en part de la meva generació, el benestar. Nosaltres volem benestar per a totes, per a totes les de baix, i que dalt ja s'apoyen en ells. Aleshores, vista aquesta panoràmica, considerem que necessitem urgentment un triple rescat del ciutadà, el rescat del país, que també el tenim esforiat i el rescat del nostre mediambient, de la nostra territoria. Val? No sé com vaig dir-te'ns? Queda un poquet de cara, sí. Un poquet de cara. Bé, com a rescat ciutadà, hem apostat per la mesura que tenim una miqueta oblidada aquí en Podem, que és la de la barretta bàsica, universal i incondicional. Aquesta eina pot servir per a, per a que la major part de la població, o total població de la de baix, tinga un respit. No és que sigui a la pancera, però podrà respirar i podrà ocupar-se d'altres temes, no només de vore com a aconseguir guanyar inés per apagar la llum, l'aigua, que és molt més cara des de que està privatitzada. Això també de dir-ho. Bé, per part del rescat del país, la eina més potent que tenim, el dret a decidir. A decidir què? Tot. Tot el que és, per part del rescat del ambiental, tenim una mesura simbòlica, que és tancar l'offer, que ja està. I podríem dir moltes escoles, perquè com aquí el tenim sempre limitat, doncs llancem aquestes mesures i contribuirem a fer el programa electoral i a més a més vull acabar en una dicta que a nosaltres l'hem agafat com ens autodefineix, que és la D. Però nosaltres volem un peu en les institucions i mil peus en el carrer i en els cercles. Els mil peus no són els meus mil, sinó tots els nostres peus conjuntament. Gràcies. 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 del futuro es trencar el sistema jurídico de dominación que hay ahora mismo y construir un desbordamiento democrático que al fin y al fin es el manejamiento del 15. Ese desbordamiento democrático implica una regeneración de la sociedad basada en diferentes políticas públicas pero que sobretot a largo término tenemos que ver con las normas más importantes que los gobiernan que son la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Hay gente que piensa que hoy en día la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía no son importantes. El otro día un profesor o un locutor de rádio preguntaba que realmente si a la gente interesa el Estatuto o la Constitución y le diría que no le interesa porque no sabe la importancia que tienen, si la saben, seguramente estarían todos los días reclamando su cambio. Una de las principales razones por las cuales no tenemos el derecho a la salud garantida o no tenemos el derecho a la salud garantida es justamente el hecho de que la Constitución exclou directamente la aplicación directa de los derechos sociales. De tal forma que cuando uno llegue el capítulo 77 del título primer, donde están los derechos sociales, después tiene un articulado que es el 533 que dice sí, 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 todo está muy bien, vivienda, salud, seguridad social, pero el juez que acaba aplicando directamente, sin fin de norma, sin fin de ley, ese juez caurá en prevalencia. No lo puede hacer, no lo puede aplicar. Por tanto, es muy importante que entendamos que una gran parte de nuestros problemas sociales provenen de la estructura legal que tenemos a nivel estatal y que, por ejemplo, nos va cohibir a plantejar algo tan importante como si volvíamos ser una monarquía o una república. A nosotros se nos va segrestar la nuestra capacidad de decisión para poder ser republicanos. Se nos va ofertar la Constitución a todo el que venía, justamente ahora para 40 años, el 6 de desembre de 1978, y teníamos que votar sí a todo el que venía, al rey, a la sucesión masculina, porque recordamos que la discriminación de la mujer en la corona está en la Constitución, al nominalismo de los derechos sociales, a las autonomías y no al Estado federal, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, la gente va votar que sí, porque el contrario de la salud, quedarse en las leyes fundamentales del reino, del franquismo, que era el que ninguno volía en aquel momento. Pero hoy en día ese sustrato jurídico ya no es sostenible. Hoy en día necesitamos un desbordamiento democrático que nos cambia ese sustrato y nomás cambiará por la perifería. España siempre ha cambiado por la perifería. Es decir, siempre el Estado se ha desbordado por la perifería. No trobareu ningún momento en que el Estado se haya desbordado desde la elite o desde la capital. Eso no ha pasado nunca. Ni va a pasar nunca. Y es muy importante que entendamos que lo hemos de poner en relación con un estatuto de autonomía plenamente democrático. Nosotros no teníamos un estatuto de autonomía democrático. Es que incluso los acords que se hicieron por la negociación de la estatuto de la autonomía, entre otros, como los anomenábamos, se nos iba a un señor a Madrid y nos iba a decir, es que se quieren llamar país valenciano. Ah, no, 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 que se llamen comunidad valenciana. Nosotros no podíamos ni tan solos decidir cómo nos anomenaban. No podíamos decidir ni tan solos qué competencias queríamos en las cosas valencianas. No podíamos votar el estatuto de autonomía, porque el gobierno de la época, el PSPB, no se iba a atrevir a someter la votación. Lo han quedado por la puerta de la regla, porque la famosa lo traba, la ley orgánica de transferencias a la comunidad valenciana. Volem un estatuto de autonomía plenamente democrático, construido paso a paso en los carreras, donde la gente pueda incorporar realmente la voluntad, que finalmente sea votado, incluso por diferentes trozos, por qué no votar en diferentes momentos de la estatuto de autonomía y finalmente acabar teniendo una norma plenamente democrática. Si tenemos una constitución plenamente democrática y tenemos un estatuto de autonomía plenamente democrático, entonces no tengáis cap dubte, tendremos el país que volen. Gracias. Bien, desde Renaix Podem nuestra estrategia a inmediato, corto y largo plazo es, en primer lugar, romper el techo de cristal que las mujeres, tanto en la vida política como en la vida social, en todos los ámbitos, estábamos siempre maltratadas y relegadas en un segundo, tercero u último plano, ¿no?, para empezar. Y segundo, ¿por qué? Pues porque somos necesarias y necesarios a seguir el trabajo que las compañeras y compañeros en Escorpio Valenciana se están desarrollando a día de hoy, ¿no? ¿Por qué somos necesarias y necesarios? Pues porque tenemos fundamentalmente también luchar contra fuerzas ya consideradas de derecha, ¿no?, como es el PP y las fuerzas emergentes tan peligrosas y tan aterrorizadas, bueno, que dan tanto miedo como Vox o los propios ciudadanos, ¿no?, que no se dicen ciudadanos, son obviamente ciudadanos, ¿no? Entonces, son muy necesarias porque además siguen los problemas de la gente, siguen los resahucios, siguen las horas en negro, ¿no?, pagadas en negro, siguen las precariedades y siguen, por supuesto, los asesinatos machistas. De hecho, ahora, que se va comiendo y he convocado para el Ayuntamiento de Saúl un minuto de silencio para este lunes porque ayer, viernes, volvieron a matar a una mujer en su puesto de trabajo en una tienda de muebles en Palma de Mallorca. Eso no se puede consentir porque nos queremos vivas, por supuesto. Esa es nuestra estrategia a inmediato, corto y largo plazo. Gestionar para la gente, gestionar para las bases, no perder la perspectiva porque seguimos y seguiremos siendo calle. Muchas gracias. Bueno, la estrategia por la que me ha puesto María Valenciana es la misma que formen parte de María Valenciana, la misma que hemos portado individualmente, a base de conocernos en el nuestro sitio. ¿Quién ha estado? La de la colaboración y la participación de todos y todos, sin exclusión. Necesitamos a todos y todos para dar un proyecto tan ambicios como este comentario del triple rescate en adelante. Y si no colaboremos todos y todos, pues éramos difíciles, ¿no? Otro elemento de la estrategia, tener en cuenta el que en general es la humildad, por ejemplo Castelló, que en general en el país valenciano es la gran humildad. ¿Por qué? Porque tenemos población, porque no sé qué, yo no sé por qué, pero es la gran humildad. Y una de las cosas que vamos a tener en cuenta va a ser contar con gente de Castelló. Y siempre que hemos hecho alguna iniciativa de agruparnos y tal, para algún tema o para que siga, lo hemos tenido presente. Y no solo Castelló es la gran humildad. Porque la baixa segura, la brega baja, es más humildad encara. Y también tenemos ahí un potencial muy potente. Ahora le dejaré un minuto de cara al Roberto, para que os mostren, si me dejen. Y bueno, eso también ha formado parte de nuestra estrategia. Como gran humildad también tenemos las otras, las mujeres. Las grandes, más que las mujeres, pero también están obligadas. Y también por eso hemos volgut que en esta candidatura, en esta lista, la representación de dones fos visible, muy visible, ¿no? A las mujeres, en resumen, la nuestra estrategia es que todas son necesarias y todas hemos de colaborar para aportar en davant el proyecto de Podem. Porque pensemos una cosa. Guaña que guañen en estas primarias, que acaba guañando es Podem. Y Podem son totes. No només Carles, totes. Bueno, antes de pasar a la roda de preguntas, tenéis una última intervención, ¿vale?, de un minuto cada uno, de temática libre, ¿vale? Pues... Ahora, ¿esculpa, has de demandar el vot? No, 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 no. Es muy importante. Es muy importante que todas y todos vosotros conoces. Algunas de ellas han estado trabajando en otras instituciones, todas provenen de sus cercles. Algunos han tenido o tienen una experiencia más allá del país. Y pensemos que tenemos una capacidad importante para poder dar adelante este proyecto. Y pensemos finalmente que estamos hablando de unas elecciones históricas. Estas elecciones que ven no son cualquier elección. Es una elección en la que estamos jugando a continuar y a aprofundir una transformación que, bueno, de alguna forma, aunque sea tímidamente, ha comenzado con la Corte del Botánico, pero que ahora hay que dar la vuelta y continuar a ir hacia allá. Porque la alternativa es pedir y, por tanto, la alternativa es que tornen al poder que hace mucho tiempo que nos tiene muchas ganas. Por tanto, si voléis y penséis que la nuestra lista es una lista de candidatos y candidatos válidos y penséis que yo puedo acceder a la presidencia de la Generalitat, voteu a Endavant Poder. Gracias. Bien, desde Renais Podem creo que este minuto ya creo que incluso es para obviar lo que decir. Con ello, que tenemos que hacer que renazca el sol de Podem, ya es el logo, como lo podéis ver, en Scors Valencianes. Y, por supuesto, liderado por una lideresa, ¿no? Por una mujer feminista. Que vuelva a las calles, que escuche, que emocione, que lleve fuerza, que lleve la rabia, que lleve las risas, que lleve los llantos de la ciudadanía. Y creo que en eso la candidatura de Renais Podem lo simboliza y lo aplicará en la vida real de la trayectoria política de la siguiente legislatura. No queremos vender buenismos, justo todo lo contrario. Queremos refrescarnos, queremos volver a ser directas, queremos volver a ser rebeldes. Y quiero, por supuesto, llamar a la participación de todas y de todos, de todas las inscritas e inscritos, porque vuestro voto es fundamental. Ya sabéis que es un voto telemático y que en medio minuto lo tenéis hecho. Es importante cada uno de vuestros votos, fundamental. Y nada más, decir que estos debates, ayer no pude ir porque mi coche no es una lanza y no pude ir a Valencia, pero deciros que me hubiera encantado que estos tres debates fundamentales de nuestra campaña no hubiera sido una lucha de fuerzas y a ver quién sabe más de contenidos, de leyes y de artículos y demás. Me escribía súper interesante que al final cante, la verdad. Con su oposición, yo he sido opositora también. Pero me hubiera gustado que hubiera sido una fiesta. A mí me encantan las fiestas moradas, cuando nos juntábamos todas y todos y nos echábamos unas cervezas y hacíamos músculo, un músculo feminista. Lo he echado de menos. No obstante, ha sido apasionante estar con Rubén, con Ángels y con todas las candidatas y candidatos y con toda la gente que nos ha venido a escuchar, incluso hoy que es sábado por la tarde. Y nada más, nos vemos en las ondas telemáticas y ya veremos lo que pasa. Bien, como este es el minuto de Manuel Bob y a mí no m'agrada hacer esa tasca, se lo voy a pasar al mi compañero Roberto. Pero no tardes que se pase el tiempo. Corre, corre. Roberto. Antes de que te digamos que no. Pues a ver. Podría prometer muchas cosas, ¿no? Como hacemos muchas veces los políticos que llegan a las elecciones, nos acordamos cada cuatro años de venir a visitaros y prometeros muchas cosas. Yo no me quiero comprometer en aquello que realmente no sé si voy a poder hacer, porque sería mentiro. No quiero mentiros porque estáis acostumbrados a que no mientas. Yo os puedo garantizar que si votáis a Marea Oberta, las diputadas y los diputados de Marea Oberta, visitaremos todos los pueblos de Vinaros hasta el Pilar de la Bravada para conocer las demandas y las problemáticas de esas ciudades. Eso nos podemos garantizar como personas en hacerlo. Votar a Marea Oberta y tendremos mil pies en las calles y uno en las instituciones. Votar a Ángel Baró y seguro que tendréis a una persona rebelde, feminista y que viene de las calles. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar al momento de las preguntas, ¿vale? Vamos a sacar una. Sí que pido, por favor, que la respuesta sea en breve. ¿Vale? Si puede ser en torno a un minuto. Ah, creo que quedaban más. ¿Queda alguien más? ¿Puedo sacar preguntas? No, ¿verdad? No. Venga, va, pues sácalo otra vez. Venga, venga. A ver, vamos. ¿Cuáles serían las medidas necesarias para que el grupo parlamentario tenga...? ¿Cuáles serían las medidas necesarias para que el grupo parlamentario tenga una relación directa con el FCV en los círculos? ¿Alguien se anima a comenzar? Aquí en principio no hay ordenador de círculos, ¿vale? Ah, vale. ¿Intervenciones fortas de más o menos un minuto? Yo comienzo a totes, así que hay alguna vez... No, pues simplemente, pues para empezar, que hubiera absoluta neutralidad. Y que hubiera absoluta empatía. Y que hubiera absoluta escucha con las calles. Ya no solo institución autonómica con el FCV y círculos también, la gente. Porque hay gente que o no va a los círculos, o no va a un congreso, o no va a un congreso en unas cortes, o no va a un pleno municipal. También diría que también hay que escuchar a las fuerzas que desde 2015 están trabajando y están gobernando en los ayuntamientos. Así que, sinceramente, en este compendio que acabo de decir, hacemos una coctelera y ese será el resultado. Sinceramente, es lo que pienso. Gracias. 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 Nosotros no somos como Ciudadanos que vamos buscando por ahí en anuncios, ¿no? Porque es la marca Ciudadanos o qué esto? Nosotros somos la gente. Y, por tanto, a nosotros no nos voten a nosotros por cada uno que somos cada uno. Nos voten porque formamos parte de la gente. Por tanto, un grupo parlamentario que no estiga en permanent contacto con el partido que forma la gente es un grupo parlamentario que no tiene ningún tipo de legitimidad. Ese grupo parlamentario ha de responder al partido y ha de estar permanentemente en conexión, nutrición del partido. Por tanto, para mí, el partido ha de ser el motor y el grupo parlamentario ha de ser quien planteja esas decisiones del motor y del mar de las instituciones. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a Ángel Slaró. Pero si después podéis tener una ocasión de la práctica, añadir lo que sea. ¿Cómo debería aplicarse el derecho a decidir en Cataluña? En Cataluña, en Cataluña. Ya pareís, perdoneu, ya pareís los cos valencianes, que son los cos valencianes, pero el PP y Ciudadanos siempre nos porten cosas de Cataluña. Y es como, oiga, ya ya suficientes. Yo creo que a Cataluña tendré que decidir saber portar endavant como decidir que los catalanes es catalanes, no los otros. Eso por una banda. Bueno, por una banda y por la única. No tengo que decir sobre qué han de hacer a Cataluña. Si puedo valorar qué han de hacer a Cataluña. Si puedo valorar qué han de hacer a Cataluña. Están más de acuerdo, más de acuerdo y tal. Pero yo, bueno, yo en el sentido de que soy un país valenciano. Desde el país valenciano, Cataluña es autónoma para hacer lo que la gente catalana decide. Es decir, que realmente la democracia acaba decidiendo qué es el que se quiere. Ahora bien, es una postura muy difícil de explicar. Hay que tener una consciencia muy ampla para poder entender que es la postura que finalmente destrabaría las relaciones y finalmente acabaría siendo la decisión democrática que pueda. Es una postura difícil, pero tiene que ser la más regulada. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Rubén Dalmau. ¿Por qué solo te presentas a la cabeta de lista? ¿Por qué solo te presentas a la cabeta de lista? Supongo que sí. No, no, no. Ah, porque yo he elegido como una persona de consens por el cab de lista, es decir, que intenta aglutinar las diferentes sensibilidades dentro de Podem y por tanto como persona de consens me presenta como cab de lista. Si no es como cab de lista, mai la mea intención había sido estar en el cos de lista en cuanto a que yo en principio lo que puc es ser presidente de la Generalitat con un grupo parlamentario muy potent en el Parlamento. en el Parlamento no tendría que absentir, sería totalmente incoherent, cero desacuerdo. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí, porque en mi caso estoy de cabeza y de cuerpo, y de cuerpo y de cabeza. No nos separamos el cuerpo y la cabeza. No, estoy descuertado. No, estoy descuertado. Eres cabellón. Bueno, siguiente pregunta. Estaba decía a los tres. Darnos las razones del porqué los inscritos deben votar vuestra lista y a vosotros como cabeza de lista. Sí, exactamente. Es que, como dice Cristina, es que es un poco ya... Si alguien quiere añadir alguna otra cosa. Si no, pasamos nada. Yo digo una coseta, corteta, y ya. Si volem autorescatarnos, eixa es la raó. Única y exclusivamente. Si volem millorar la nuestra vida, eixa es la raó. Y la solución no es de marea oberta, no más, eh. Aquí nos hemos de implicar todos y todas. Muchas gracias. El próximo 2 de diciembre, siete distritos de Madrid y cinco municipios harán un referéndum sobre monarquía o república. ¿Crees que hay que impulsar este tipo de iniciativas a nivel del País Valenciano? Interesante. Es que absolutamente, y como dice la compañera Ángel, la ciudadanía es la que tiene que hacernos decidir, no una monarquía que fue impuesta. En verdad, entonces, pues, qué mejor ejercicio de democracia participativa y abierta para que decidamos si la ciudadanía queremos un rey o una reina, porque la siguiente será una reina, en nuestro Estado español. Solo hay que ver las cifras que manejan lo que es el estamento de la monarquía. Creo que ahora es ya de hacer un buen ejercicio, porque estamos en 2018 y no estamos en la Corte de Isabel la Católica. Entonces, creo que es necesario y vital que la gente decida si hay contribuismo o no. Esto es de mi punto de vista, porque en María este tema no lo he parlado, no lo he consensuado y lo he contestado un poco de lo que yo pienso. Bueno, no sé si es ilícit, si es ilícit me callo, esto no lo he parlado, pero si es ilícit, bien. Monarquía o República, yo creo que esa es una cuestión que, bueno, que aquí vola hacer referéndum y tal que es faça, pero yo aquí apostaría por los rastros, ¿eh? Nosotros, ¿no? ¿Volem ser una República Valenciana? ¿Volem decidir això? Y ya decidirem, también, como nos relacionamos con las otras partes del territorio. ¿Volem eso? Es un referéndum, ¿eh? No es nada. Esta es la línea, si no. Es la mea pregunta. Y yo trauria el tema aquí, al País Valenciano. Yo creo que sí, que el País Valenciano tenía enrede de ser una República, precisamente. Porque en la República hay mucho que hablar, ¿entiendes? Porque, precisamente, los políticos son unos traidores para el pueblo en general, porque, precisamente, no han querido ni que se la quinta la jornada de la monarquía. Entonces, están bajo el paraguas de la monarquía. Y la monarquía, anualmente, es un derroche de miles y miles de millones de euros, y luego, más de los fondos, reserva para allá, porque hasta el padre, en araña, quería... Vamos a inventar lo mismo. Gracias. Vale, yo sí que comentaríamos sobre el tema de la República y la monarquía. Penseu que la verdadera lluita que ha habido, no en este país, sino en toda la humanidad, eso lo explica muy bien en un libro que lo recomienda Gerardo Pizarrello, que es un largo termidor, pues lo recomienda mucho, ¿no?, publicado en Trota. Ella explica cómo la lluita, históricamente, ha sido una lluita entre el pueblo y las oligarquías. Y el rey siempre ha sido representante de las oligarquías, no ha sido un mayor representante del pueblo. En este país hemos tirado reis a patares. Isabel II se va a ir en 1868 a patares, ¿no?, ganando un tren, y a continuación va a ir en una constitución espectacular, que va a ser del siglo XIX, impresionante. Ya hablábamos de grandes cultes a mitad del siglo XX. En 1931, no sabemos lo que va a pasar. Las candidaturas republicanas van ganar en las elecciones del 12 de abril y el Constituyente también va a ganar el montante y se va a ganar. Es decir, así hay un espíritu republicán muy fuerte. Pero claro, si vegeu o si veu el vídeo que li va grabar el documental sobre la transicción Victoria Prego a Adolfo Suárez, ahí lo dice claramente, es que no hicimos el referéndum porque lo perdíamos, Victoria. Es que lo perdíamos. Y teníamos razón, seguramente lo perdíamos. Por tanto, suposado que necesitemos un referéndum entre República y Monarquía, como en Bulgaria, como en Noruega, como en Italia, es decir, como en todos los países que emprenden las decisiones democráticas. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué actuaciones pensáis llevar a cabo para que se cumpla la ley de accesibilidad universal? ¿Urgente desde el 4 de diciembre del 2015? Pues simplemente para empezar a ganar. Ganar unas primarias y luego ganar en unas urnas que están todavía por ver en mayo del 2019. Obviamente estamos por todas estas leyes y todas las que sean inclusivas para la gente que tiene diversidad funcional o cualquier otro tipo de, digamos, de problemas, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a una institución que va a llegar con el naix Podem, pues entonces ya lo que pasa. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el punto que yo creo que todas las candidaturas estarían previamente d'acord. Tampoco hay mucho más que recolzar. Simplemente comentaros, yo pienso que las personas que tienen ese tipo de diversidad funcional no pueden depender de una ley de sus derechos. Los derechos tienen que estar en el Estatuto de la Autonomía, tienen que estar en la Constitución, tienen que tener la mayor protección posible y, por lo tanto, hemos de lluitar para que más o menos tornen los momentos discriminadores ni la época en que se veía como un problema y no como una distinción. Gracias. Si os parece bien, como ya es un poco tarde, saco dos preguntas y con eso finalizamos. Vale. Si está todo el mundo de acuerdo. Sí, sí. O... ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? No. Pues cojo dos. Claro. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No. Sí, no. Qué rífugo. Qué gráfico. ¿Los 3 sois cabeza de lista? Bueno, esta la voy a dejar porque es que es la misma que hemos hecho antes, ¿vale? leer a los tres cabezas de lista, pero solo dos están en cuerpo. Esta es la respuesta, ¿eh? ¿Vale? Así que se... Esta es la ley. ¿Vale? ¿República? República sí, pero ¿cómo se construye otro régimen que no sea capitalista, neoliberal o contralista? ¿Contralista? ¿Centralista? ¿Quién quiere comentar? Claro, es que es... Menos es más, por favor. Menos es más, sobre todo, pues, como republicana de conciencia que soy, desde que me parió mi madre, aparte de que la gente debería decir sí o no sigue la corona en el Estado español, no hay nada más que decir, lo tiene que decidir siempre la gente, ¿no? El modelo, el modelo de República que queramos, pero, por supuesto, participando en las urnas. Mucha gente, y esto vuelvo a enzarzar con lo que decía antes para animar al voto, hay muchísima gente que, tanto en cuestiones de... en una hipotética República sí o República no, como en unas urnas que nos vienen ya encima, urnas físicas, hay mucha gente que se desilusiona y que deja de salir a la calle un domingo para ir a votar. Es fundamental para cuestiones tan importantes como la que acabas de leer, como para votarnos a nosotras y a nosotros e impedir, e impedir que estamentos tan terroríficos, o que estamentos no, fuerzas tan terroríficas como vos, o Ciudadanos, pues, se unen al PP y encima, pues, ahora sí que tendríamos no solamente mucho más República, sino más IBEX 35 y mucha más intolerancia. Muchas gracias. Evidentemente, un sistema republicano no es garantía de que los de abajo estuvieran mejor, podría ser capitalista y neoliberal, exactamente igual que la monarquía que tenemos. Exactamente igual. A mí me ha cridado la atención en el proceso catalán cuando nos quedamos en el 1 de octubre y esas reacciones tan virulentes, ya no digo de la policía y los políticos españoles que eran virulentes, sino de chiquillos, de chiques y chiques de 17 años que no viven a Cataluña. Una virulencia y unas reacciones que yo no entenía, pero si son, si fan una república no van a hacer una república socialista, van a hacer una república capitalista. Va a ser exactamente igual que ahora, no más que es autogovern, pero si va a ser igual de capitalista. y gobernarán para los ricos y la gente de abajo pues estará arriba. Aleshores, ¿com podríamos portar un debate una república que ahora va a ser una república que redistribuja la riqueza? I en el moment en que tú li fases el tall o digues que se lo vas a hacer a los ricos, ahí ya tenemos el problema. Es a dir, es mi el peus en el carrero. Bueno, posiblemente esta sea la pregunta más importante que se ha hecho en todos estos últimos debates, en los que yo he estado. Y es cómo transformar, yo acabo de hablar de transformación, cómo transformar este debate. Realmente tenemos modelos, tenemos modelos de estat del bienestar que trencarían a las políticas neoliberales. Un model que yo conec relativamente bien que es el model de Ocealandés, un de los estados donde mejor es vive según el índice de felicidad de las Unidas. Tenemos el model islandés, también muy poco conocido y muy interesante, como hicieron un proceso constituyente en la gente sentada en el carrera cuando intentaron rescatar la banca. Tenemos modelos como el finlandés, y tenemos muchos modelos para trencar el plantejamiento neoliberal a relladar principalmente las cosas del sur de Europa. A más a más hay otro elemento que también es muy importante que portaríamos de América Latina. Yo creo que una de las cosas que más fastidia a los neoliberales es el hecho de que haya países que hayan reconegut los derechos de la naturaleza. Es decir, que hayan reconegut los derechos de los ríos, los derechos de las montañas, los derechos de las marxales, los derechos de las neos, la mar, y por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que nosotros tendríamos que ser los primeros en Europa en hacer lo que han hecho las constituciones con la ecuatoriana, por ejemplo, que es reconecirlas desde la natura y tallar por el medio la aplicación de políticas extractivistas y terroríficas para nosotros y para la natura que son las políticas neoliberales. Muchas gracias. Bueno, pues, la última pregunta va dirigida a María Jiménez. ¿Crees, sinceramente, que tus compañeros Montier y Copete comparten el mismo proyecto político para poder valer? Si no fuera así, María Jiménez no estaría en esta. y mucho menos en una cantidad de la mano. ¿Qué es el liderazgo para ti? Para mí? Bueno, va a iniciar. ¿Comence yo? Acabo de responder. Bien. Per a mí, que los carros que son unipersonales que son unipersonales dejen de serlo y no tenemos en esta fuerza política y no tenemos en esta fuerza política, debemos superar o debemos superar lideresas o líderes únicos que, ¿no? Es que, no hay unir en esta fuerza política. Yo me esfuerzo en trabajar. Entonces, tenemos que huir de esto porque una cabeza sola por sí no anda, ¿no? necesito unas piernas, necesito unas manos, necesito unos ojos, un cerebro, entonces tiene que ser un conjunto y este atril la verdad es que parece que cuando estás en un atril o en un micro parece que seas algo o alguien, pero os lo puedo asegurar que desde los plenos del ayuntamiento o desde los casi cuatro años de institución municipal que llevo, nunca jamás perdemos la perspectiva porque el liderazgo es toda esta gente, toda esta gente, las que estamos aquí y los que estamos aquí y una mejoranza de todo ello. Gracias. Bueno, yo acabaría o resumiría una frase que es la que dien los revolucionarios a finales del siglo XVIII, que es que en la democracia los gobernados son los que manen y los gobernantes son los que obedecen. Por tanto, un líder debe ser un gobernante que obedece a los gobernantes. Gracias. Bueno, pues con esto damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todos.